Soy Oscar Ariel Blanco Núñez, llevo aproximadamente 15 años manejando tractomula por todo el país. Se trabajan casi todas las 24 horas y pues nada, manejar, el horario de comida pues es muy restringido y descansar pero muy poco. Como Oscar, millones de conductores de todo el país enfrentan día a día trancones, vías cerradas, varadas y otros obstáculos que dificultan su trabajo. Nosotros tenemos un controlador de tráfico y él es el que nos informa de las vías, que más que todo lo manejan por el internet o el computador. Gracias a los avances tecnológicos, los conductores podrán acceder por un call center o internet a la información nacional de carreteras y así ser más eficientes. Yo diría que el beneficio es inmenso, es como de la noche al día, porque hoy un colombiano circulando por estas carreteras nuestras es como si anduviera ciego. Cuando podamos tener estas tecnologías funcionando es uno poder saber exactamente en qué está. Pues es excelente el tener la información en internet porque pues nos permite saber el estado de la vida. Mientras sigue su camino, Oscar sueña con el viaje de su vida. Yo creo que es importante que pues que tuviéramos más acceso a la tecnología, pues por ejemplo que en la tractomula tuviera un computador o algo así, para tener acceso más a la tecnología, tenerla más a la mano. Información en línea, seguridad vial y atención oportuna. Algunas de las razones de Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. Tecnología para cada colombiano.